Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, seguimos con la rodada 20 de Brasil e Irao. Vamos a ver qué nos toca. Vasco da Gama, nos tenemos aquí, recibiendo al Palmeiras, al Verdao, en el Raulino de Oliveira. Va a ser el partido, o Vasco, entonces recibe al Verdao o al Palmeiras. El último partido del Vasco fue en cancha del Ponte Preta, fue 0 a 0, el 6 de agosto. También, pero en este caso de local, eso fue de visita, el local perdía 3-0 frente al Cruzeiro. También perdía frente al Buracao, al Atlético Paranaense, como local 1-0. 2-1 le ganaba a domicilio al Atlético Mineiro y perdía con San Pablo 1-0 el 19 de julio. Palmeiras viene de ganarle 1-0 al Barcelona por la Copa Libertadores. 1-0 perdía con el Atlético Paranaense como local por Brasil e Irao. 2-1 le ganaba al Botafogo de visita. 2-0 le ganaba a la Bahía. 1-1 empataba con Cruzeiro de local por Copa do Brasil. Últimos juegos entre sí, el último en cancha del Verdao. 4-0 lo ganó el local, el Palmeiras. 14 de mayo de 2017. En 2015, cuando estaba en la segunda división el equipo vasco. 2-0 le ganaba de visita. En el Brasil e Irao, eso fue en 2015, de visita en cancha del Palmeiras. 4-1 ganaba el Palmeiras, 26 de julio de 2015 en cancha del Vasco. Y 3-1 ganaba el Vasco de local el 12 de septiembre de 2012, también por Brasil e Irao. Pero desde 2012, van para atrás bastante, van salteando bastantes años. Bueno, años de por medio, digamos. Por la SIDA, si venías a la B de la parte del Vasco. Bueno, antes de ir a la tabela y a lo demás. Bueno, como siempre decimos ahora, lo nuevo es un link abajo en descripción. Donde tienen lo que se llama el aporte voluntario futbolero, ABF. Que es un aporte que cada uno haga a través de un sistema muy sencillo. Entre un dólar y lo que quieran. El mínimo es un dólar. ¿Quién le hace? Me dice un dólar. Un dólar está bien, no es que haya que poner más. Simplemente que quiera poner un dólar, que tiene más. Menos no se puede. Pero bueno, suma. Hasta un dólar suma. Así que el que quiera. 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea o más. Bueno, cada uno sabrá y le dará una valorización a esto que se hace. Y bueno, si no, bueno, será cero. Así que, bueno, esperamos el aporte de los amigos, de los nuevos, de los que se van sumando, de los que les gusta lo que hacemos. Bueno, y valoran el esfuerzo y el trabajo. Dicho esto. Así que bueno, abajo en descripción tenés el link. Abajo dice link para aporte futbolero. Y ahí vas y cliques. Cliques ahí. Sencillo. Mandar, vamos a mandar a Freddy tanto, tanto. Listo. Y Freddy. Está siempre ahí. Bueno. Vasco da gama. Décimo segundo en tabela. Jugó 19, ganó 7, empató 3, perdió 9. 21 goles a favor, 30 en contra, menos 9, 24 puntos. En casa. Vasco octavo. Jugó 10, ganó 5, empató 1, perdió 4. 11 goles a favor, 14 en contra, menos 3, 16 puntos. Por el lado de Overdad o Palmeiras. Cuarto en tabela, en zona de 6. Jugó 19, ganó 10, empató 2, perdió 7. 28 goles a favor, 20 en contra, más 8, 32 puntos. Fuera de casa. Octavo. Jugó 10, ganó 4, empató 1, perdió 5. 13 goles a favor, 14 en contra, menos 1, 13 unidades. El Vasco va a ir con Silva como portero, goleiro, Gilberto, Breno, Paulao y Enrique, Gianni, Paulista, Píctor, Paulinho, Pet y Fabiano. Vuelve Luis Fabiano, clave para las aspiraciones de ganar algún partido para el Vasco. Jaeson como portero del Palmeiras, Egidio, Luan, Dracena y Cheche, Gian y Guiki, Keno, Alejandro Guerra, Guedes y Dave Person. Luis Fabiano, que estuvo bastante tiempo lesionado, anotó 5 veces para el Vasco. Guerra y Guedes anotaron 4 veces cada uno. Bueno, ya Remina está lesionado, Maike también, William para el Verdao, Kelvin para el Vasco. Bueno, vamos a un empate entre 0-0 y 1-1. 1-1, Fabiano, el que más posibilidades tiene de marcar. 50% empate, le voy a dar un poquito más al Vasco, 30% al Vasco, 20% para el Palmeiras. Creo que con la vuelta de Fabiano y de local puede llegar a... Lo más claro sería el empate, pero podría dar el batacazo al Vasco. Nada más, gran abrazo de gol para todos.